Página 101. 3. Objetivo recuperar el protagonismo de España en el mundo. España debe recuperar una política exterior que haga compatible una relación de vecindad profunda y sólida, con Marruecos y con Argelia, así lo han conseguido todos los gobiernos de la democracia hasta esta legislatura. Para ello debemos tener una política fiable, estable y predecible. Una política de Estado que cuente con el mayor consenso parlamentario posible y, especialmente, una interlocución fluida y permanente con quien lidere la oposición. España debe cumplir con sus responsabilidades históricas, tener una política mediterránea que afronte los problemas de la frontera sur de Europa. Junto a ello debemos apoyar decididamente a Ucrania porque allí es donde se decide el futuro de la democracia europea y de las libertades de todos. Además, en un mundo global debemos tener una presencia activa, de acuerdo a nuestras capacidades, en las diferentes regiones, especialmente con las que nos unen vínculos históricos. Gibraltar sigue siendo un histórico contencioso que es necesario abordar de un modo integral teniendo en cuenta todos los elementos y circunstancias. 325 Frente a populismos y radicalismos, España proyectará los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, la economía de mercado y las sociedades abiertas. En Naciones Unidas y otros organismos internacionales, redoblaremos el compromiso con un orden internacional justo, basado en reglas y dotado de instituciones multilaterales eficaces. 326 Mantendremos el apoyo a las sanciones a Rusia. Por su invasión de Ucrania. Prestaremos apoyo militar, económico y humanitario al pueblo ucraniano mientras sea necesario. España apoyará las aspiraciones de Ucrania a unirse a la UE y a la OTAN, así como su proceso de reformas para conseguirlo. 327 Reforzaremos las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Como aliado esencial en todos los ámbitos, especialmente en las relaciones económicas y en el campo de la seguridad. Estrecharemos el vínculo con las comunidades hispanas, que constituyen casi el 20% de la población, poniendo en valor el legado de España en ese país. 328 Impulsaremos una relación equilibrada con los países del Magreb. En todos los ámbitos, político, económico, comercial, cultural, energético, migratorio y de seguridad. La relación se basará en el respeto mutuo y en el derecho internacional. Apoyaremos los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para las partes. Página 102. 329 España debe imprimir un impulso a su compromiso con Oriente Medio. Es una región clave para nuestra seguridad energética, en la que se originan desafíos como las migraciones, el terrorismo o la intolerancia religiosa, pese a todo, presenta numerosas oportunidades. Debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de dos estados. Apoyaremos la construcción de marcos sólidos de relaciones con socios clave, como Israel y los países del Golfo, que permitan un aprovechamiento del enorme potencial existente a nivel bilateral. 330 África reclama nuestro apoyo en áreas como la paz y la seguridad, el fortalecimiento institucional y democrático, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de seres humanos, la migración irregular y el auge de fundamentalismos. Ayudaremos al desarrollo robusto y sostenible del continente y el empoderamiento de la mujer. Difundiremos un mayor conocimiento acerca de la potencialidad de las relaciones entre España y África de la mano de la sociedad civil, en especial de la juventud y de los españoles afrodescendientes. 330 África Las empresas españolas se sigan implantando en la región y lleven la marca España a nuevos mercados. Potenciaremos la relación con India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. 332 Reanudaremos un diálogo responsable con el gobierno británico. Para abordar el proceso de descolonización de Gibraltar y la recuperación de la soberanía, conforme a la doctrina establecida por Naciones Unidas. Abordaremos la situación surgida tras el Brexit, defendiendo los intereses españoles en materia fiscal, financiera, medioambiental y de seguridad, y prestaremos especial atención a la circulación de personas. 333 Promocionaremos el español y la cultura española. Como los mayores activos de nuestra presencia en el mundo. Reforzaremos la presencia y la actividad del Instituto Cervantes.